Hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo van a crear la carpeta de evidencias que les van a estar compartiendo con las maestras de primer grado. Primero que nada, tienen que abrir una ventana en Google, como la que está aquí. Para llegar a Drive, pueden hacerlo de dos formas. Pueden escribir en la barra de espacio Drive o Google Drive, o pueden venirse a unos nueve puntitos que están en la esquina que dice Google Apps y se van a ir exactamente a donde dice Drive. Le van a dar clic ahí y les va a abrir lo que es Google Drive. Esta que pueden ver aquí es la mía, ¿verdad? Muy bien. Para crear una carpeta como las que tengo yo acá, van a venir a la esquina donde dice Nuevo o New. Le van a dar clic ahí y le van a crear Folder. Exactamente donde dice Folder o Carpeta, le van a dar clic y les va a tirar el nombre. Le va a aparecer el nombre del Folder nuevo. Usted le va a escribir el nombre de su niño, primer grado, ejemplo. Bien. Y le va a dar crear. Y le va a aparecer ahí. Una vez ya lo creó, va a abrirla con doble clic y dentro de esa carpeta va a crear otra carpeta. El mismo procedimiento. Viene a la esquina, le da Nuevo, Crear Folder y ahora va a escribir el nombre de la clase. Por ejemplo, Reading. Ok. Ya se creó la carpeta de Reading. Le va a dar doble clic y ahí usted puede ir subiendo todos los documentos de la clase. Puede directamente venir a Nuevo y después le dará la segunda opción donde dice Subir Archivo o File Upload. Le dará clic y le abre los documentos donde usted puede buscar la información que desea subir, ¿verdad? Por ejemplo, desea subir una página de trabajo que quiere tener de sus niños, digamos imágenes de repaso. Toma clic acá, lo arrastra y ya se está subiendo. Mira. Le da Cancelar y ya aparece la página en la carpeta de Reading. Para compartir esta carpeta, lo único que tiene que hacer es darle clic donde está la flechita y le va a dar donde dice Share, Compartir. Le da clic ahí y le aparece esto. Esta ventanita, aquí, usted va a escribir el nombre de la maestra que desea a la cual compartir la carpeta. En este caso, va a ser a este correo, misslilietreyes.93.gmail.com. Una vez usted escribe ese correo aquí, le va a dar Done y me lo va a enviar a mí y me va a aparecer en mi Drive la carpeta de su niño. Así de sencillo es. Si necesita trabajo para crearla conmigo, estoy a la orden de a su disposición para apoyarle, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo crear una carpeta desde su celular en Google Drive? Automáticamente, su celular, si es un Android, ya sea Huawei, Samsung, le va a traer lo que es el sistema de Google. Ahí se encuentra Drive. Si no, puede ir a la Play Store y descargarla. Entramos a Drive y ahí va a aparecer su cuenta ya. Le va a dar en esquina donde está una crucita de varios colores, le va a dar Crear Folder y ahí le va a pedir el nombre. Usted va a escribir, por ejemplo, el nombre de su niño, Mauricio First Grade, ¿verdad? Y le va a dar Crear. Ya una vez le va a aparecer ahí la carpeta. Entonces, usted le va a dar abrir esa carpeta y en la misma crucita le va a dar clic y le va a decir Cargar por Outload. Le va a dar Escanear o cualquier otro documento que usted quiera subir. Le va a dar donde dice Carga y ahí le va a aparecer varias opciones. Le va a aparecer fotos de su galería o le va a aparecer si por Adobe Scanner o por la galería. Usted se lo selecciona cualquiera de las que tiene ahí, por ejemplo esta, y automáticamente se va a ir cargando a su cuenta de Google Drive. Para compartir lo único que tiene que hacer es venir a la esquina donde están los tres puntitos y le va a aparecer este menú. Le va a dar donde dice Compartir o Share y va a escribir el correo de la maestra que desea compartirlo. En este caso sería con Miss Lilien Reyes93 arroba gmail.com. Entonces ya una vez escribe el correo solo le da enviar o agregar algún mensaje, ¿verdad? Por ejemplo evidencias semana número 2 y solo le da enviar y me va a caer a mí y eso es todo lo que tiene que hacer desde el celular.